El mamonazo de Andoni ha hecho pecho en su último entrenamiento y obviamente, como no, ha tirado en press de banca y lo que ha levantado y como lo ha levantado no tiene ningún tipo de sentido. Resulta que el tío ha empezado una serie donde va a entrenar con un supuesto amigo, al cual le va a llevar los entrenamientos y la dieta durante un reto de 3 meses. Andoni recalca que no es un cliente suyo, que es un amigo. El chaval se ve que entrenó algo hace mucho tiempo, pero lleva sin entrenar años al parecer. Y obviamente está en baja forma. Además recalcan que no entrenará normalmente con Andoni, de hecho ni siquiera lo hará en su mismo gimnasio, sino que de vez en cuando se harán un entreno juntos para grabar contenido, imagino. Por cierto, yo también estoy entrenando con un amigo de toda la vida y estamos subiendo entrenamientos a mi canal secundario, por si quieres echar un ojo. Llevamos cosa de un mes entrenando juntos todos los días y el cambio que ha pegado en este poco tiempo ha sido brutal. Pues como he dicho, el entrenamiento que hicieron es de pecho, también hombro y algo de tríceps, es decir, un entreno de empuje. Empezaron haciendo press de banca, ahí va el colega sin nada de peso, solo con la barra. Y ya de primeras se puede observar que el chaval tiene muy buena técnica, sinceramente. Su siguiente serie con 5 kilos por lado tiene pinta. Andoni directamente jugando con nuestro PR, 100 kilos y los mueve como si fueran 60. Y encima te dice esto. Me cuesta más que todo sacarla. Que le cuesta sacarla, dice. El amigo tirando con 10 kilos por lado, aunque se puede observar más bien poco en este maravilloso clip. Aquí de repente vemos una serie de Andoni con un disco de 20 kilos por lado, imagino que es un error de edición. Y acto seguido vemos a Andoni mover 140 kilos como si nada. Esto me parece una p*** locura. Pero bueno, seguimos con Ander, el colega de Andoni, moviendo aquí 15 kilos por lado. Y la verdad que lo hace parecer fácil. Y cuidado que Andoni se calienta. 160, esto ya no son cosas pequeñas. O sea, los 140 que he levantado me parecen un montón para tantos meses y meses y meses que no he hecho banca, que es el primer día por así decirlo. Me parece muy bien, eh. O sea, la verdad que he conservado la forma muy guay. Así que vamos a ver cómo dan 160, a ver cómo se portan. Vamos a ver cómo se portan esos 160. Pues mira cómo se portan, compadre. Se ha sacado dos repeticiones y ¿por qué no ha querido hacer más? No ha querido hacer más para no gastar más energía porque en la siguiente serie va a tirar con 180. Agüita, turno de Ander, récord histórico. Y esta es la marca que tomarán como referencia para ver el cambio en su fuerza dentro de 3 meses. Con 60 kilos en total, el chaval se hizo 4 repeticiones y se dejó varias repeticiones en reserva. Al menos una o dos. Y ahora viene lo gordo, Andoni, con 180 kilos en total. El desgraciado se tira dos repeticiones y con rebote, como dice él. Pero vamos, que de rebote eso tiene más bien poco. Ha sido mínimo. Es una salvajada lo que tira. No voy a subir más de peso. O sea, aquí ayúdame a sacarla fuerte y estate atento, ¿sabes? No, vamos, va, va. 180 por 2 con rebote. Después de meses sin hacer la banca. Y ahora te creerás que va a aflojar y tirar con menos peso. Sí, los cojones. Aquí lo tienes haciendo un press plano en máquina con 4 roscas de 20 kilos por lado. Y no enseñó la serie completa, pero se hizo varias repeticiones. El compa con un disco de 20 kilos por lado, llegando al maldito fallo. Andoni no se cansa y vuelve a tirar con el mismo peso de antes. Y mira cómo lo mueve. Está básicamente jugando con eso. Aquí me asusta al pobre amigo mientras tira. Sigue. 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 ¿Pero qué te ríes? Que me enfado, tío. Pelea, pelea. Aprende a pelear. Aprende a pelear con el pectoral. Sí, sí, pero que el ritmo no decae. El pavo sigue tirando con el mismo peso y llegando al fallo. Pero pronto pasaron al segundo ejercicio, que realmente es el tercero. Pero para Andoni es el segundo. Un press inclinado con mancuernas. ¿Cuánto pesan las mancuernas? Pues 50 kilos. ¿Cuántas repeticiones? Infinitas. No, fuera bromas. Se ha tenido que sacar como 12 o 13 si no más. Viéndolo hacer este ejercicio me recuerda cuando hace algunos meses entrenó con Jorge Tabet, que es otro culturista e influencer. Y tiraron con mancuernas de 75 kilos. Aquello fue totalmente absurdo. Pero aquello era para volverse locos. 75 kilos por brazo a varias repeticiones y con ese control. Es que es increíble. Sigue, 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 sigue. Tienen más, tienen más, tienen más. Estoy contigo, estoy contigo. Sigue, sigue. Vamos, puedes, puedes, puedes. Tira. Arriba, 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 arriba. Una más, ahí va. Vamos. Tira, 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 tira. Eso es. Madre mía, cómo pesa esto, loco. Dios. Vaya calentado, loco. Vaya calentado. Madre mía, loco. Pesa, eh. Que sí pesa. Te lo juro que pesa. Pero bueno, seguimos con Ander. Mancuernas de unos 12 kilos quizás. De hecho, 12 kilos y medio son. A Donnie de nuevo sacándose otra serie con 50 por lado al fallo. Luego se volvió a sacar otra serie con el mismo peso y al fallo otra vez. Con eso terminaron el press inclinado y pasaron a hacer aperturas en máquina contractora. Tirando violento de nuevo y al fallo. Lo que siento es que Ander se posiciona demasiado arriba en la máquina. Es decir, con el banco muy arriba, ¿no? Y como es entrenamiento de empuje, después de esto pasaron a hacer esta máquina de press de hombro. Y no me preguntes con cuánto peso está tirando aquí porque no se ve. De hecho, Ander estaba tirando sin nada de peso. Simplemente con el peso de la estructura. Aquí ya se puede ver que Andoni tira con 30 kilos por lado a simple vista. Después pasaron a hacer elevaciones laterales en máquina. Aquí está Andoni echándole un cable a su alumno. Ahí está tirando el propio Andoni. Y aquí, evidentemente, tampoco puede meterle mucho peso. Con esto terminaron con hombro y pasan a darle cariño a los tríceps. Unas extensiones de tríceps en polea. Andoni, como con los dos brazos, no tiene nada que hacer con todo el stack. Lo tira con un brazo. Y eso, básicamente, ha sido todo el entrenamiento. La verdad que puede ser interesante ver cómo el compa de Andoni va transformándose durante la serie. Ya de primeras ha tirado con 60 kilos en su primer día de gym. Después de años sin entrenar. Lo que me pregunto es, ¿cuál será su edad? Pero la cosa es que ha llegado y se ha sacado 4 reps con 60 kilos en total. Y hace poco hubo una polémica que ya todos conocéis. Es donde el chocas decía que tirar con este peso era algo realmente difícil para alguien que no ha entrenado y se pega varios meses en el gym. Y vi un vídeo de un tío de 150 kilos que decía que, no hombre, no, pero si tú estás entrenando y pesas 75 kilos y solamente levantas 60 kilos, es que algo estás haciendo mal. Digo yo, colega, hay gente que tarda meses y meses y meses en llegar a levantar 60 kilos. Yo pesaba 75 kilos, 78 kilos y tardé igual, puede que 6 o 8 meses en empezar a levantar más de 60 kilos. Y tardé un año y pico en levantar más de 70 kilos o quedarme en 70 kilos. Lo que pasa es que esta gente vive en el mundo de Yuppie, en el que se creen que todo el mundo pesa 140 kilos y que todo el mundo empieza a hacer repeticiones con 70 o 80 kilos. Porque viven en el puto mundo de Yuppie, viven en la puta Inopia. Y la verdad que Ander no es el primer caso que llega al gimnasio y hace esto. Como he dicho antes, mi propio colega Florín se sacó 60 kilos a repeticiones en su primer día de gimnasio hace ya algunos meses. Aunque también hay que tener en cuenta que aunque haya estado mucho tiempo sin hacer pesas, mantenía cierta memoria muscular de cuando entrenó hace años. Pero igualmente alguien que se apunte a un gimnasio sin haber tocado una pesa en su vida, haciendo las cosas medianamente bien en cuestión de unos meses, puede estar tirando 60 kilos en pres de banca. Ojo, estamos hablando de un hombre. Evidentemente para las mujeres o los chavales que aún están en la pubertad la cosa es distinta. Pero bueno, déjame en comentarios qué te parece todo esto. ¿Cuánto levantabas tú en tus primeros días de gimnasio? Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que tienes tremendas ofertas tanto en suplementación de MyProtein como en ropa de Agonjim. Y con los enlaces que te dejaré en los comentarios tendrás descuentos exclusivos. Nada más que añadir, suscríbete si eres nuevo y por aquí te dejo con otros dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima.